¡Maradona! ¡Messi! Messi, corre libre por el costado Se la saca de encima Manolas Peckham Allí le están marcando la infracción ¡Ah, la va! ¡Ah, la va! La tira lejos de su campo Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Intenta un pase al vacío ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado ¡Messi! Messi se hace cargo del lanzamiento Palón por el sector derecho Bien jugado La juega larga A ver si llega ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego ¡Ah, la va! Se va terminando el primer tiempo Y seguimos sin goles Abre muy bien la defensa Con este pase Iniesta La saca fuerte allá arriba ¡Nedbel! ¡La juega profunda! Abre muy bien la defensa Con este pase ¡Messi! ¡Messi! La juega hacia arriba ¡No va más! ¡No va más! Final de los 45 iniciales Se ha terminado el primer tiempo Ha sido una primera parte Bastante entretenida Sin goles, es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte Que promete mucho, amigos Después de 45 minutos iniciales Todo se mantiene tranquilo Esto está Esto está cero a cero Empiezan los últimos 45 minutos de juego Quiero creer que esto no va a terminar cero a cero A ver, muchachos Vamos a darle emoción a los hinchas Por favor ¡Golazo, golazo, 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 golazo Gritalo, gritalo ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! Volvemos con el marcador 1-0 ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia Iniesta Intenta un pase al vacío Qué lindo Pero qué hermoso cabezazo Se la saca de encima Iniesta Intenta penetrar en velocidad Kimmich La tira lejos de su campo Tira un pase al árbol vacío Manolas Messi Messi Busca lastimar desde la derecha Con esa corrida Neymar Qué buena pelota le pusieron Beckham Nedved Gran pase Abre la defensa con un pase entre líneas Allí va muy tranquilo con la pelota Lucha por no perderla Messi Es un pase que rompe la defensa Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Y chocan de nuevo contra la defensa Y chocan de nuevo contra la defensa Gran pase a través de la defensa La saca fuerte hacia arriba Beckham Pelotazo largo y al hueco Recupera la defensa Recupera la pelota en su campo Y corta el avance Por el momento Ese gol en el comienzo del segundo tiempo Es la única diferencia Entre los dos equipos Esto continúa 1 a 0 Juega la pelota y la pica Nedved Le ponen el cuerpo para moverlo Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Está haciendo lo que tiene que hacer No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece, Diego? Así es, Rodo Controla la pelota Atención con esta, puede ser Roberto Carlos Nedved Intenta un pase al vacío En línea levanta la bandera Posición adelantada Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Ronaldinho Entró para darle Más control al equipo Y más fluidez Al circuito de pases Es una buena variante Cuidado Esta puede ser muy buena Y el árbitro La cobra Es tiro libre Atención Señores Amigos del fútbol Messi Palo, palo, palo El arquero Estaba vencido Increíble Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Me gusta este avance Por izquierda Están complicando Al lateral A esta altura Del partido Si quieren llegar Al empate Van a tener que poner A todos en ataque Hasta los defensores Es el momento De arriesgar Beckham La juega en largo Lo toca Clarito Estiro libre Yer A la juega A la juega Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Recupera Vuelve a tener la posesión Roberto Carlos La pelota salió Y es saque lateral Ronaldinho Gaúcho Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentás en arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Netbel Tira un pelotazo largo Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Beckham Iniesta Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Es offside me parece Sí señor Fuera de juego Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Se mete en el área Aprovecha la posibilidad Sí Gol 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 Y de esta manera Marca la diferencia Ya de dos goles Te vi al arco a Summersel Si los rabas lo liquidaban ¿No? Van Basten Él es grosísimo Cuando tiene espacio para patear No se entiende Cómo no lo marcaron Muy flojita la defensa Muy floja Termina pagando cara Su pasividad Entró, marcó Cambio acertado El entrenador Qué manera de entrar en el partido Inmejorable Cinco, cuatro, tres, uno Señoras, señores El árbitro marca el final del partido El reloj marca Que se ha terminado esta historia De pie, señores Allí están los jugadores Han logrado una victoria fantástica Enorme triunfo En esta jornada de hoy ¿Cuál es tu análisis Ahora Con el partido terminado? Creo que esto fue un recordatorio De lo efectivo Que puede ser atacar por el centro Si uno tiene los jugadores adecuados Ante cada avance fuerte por el medio Los defensores no sabían qué hacer Amigos del fútbol Ha sido todo por hoy De mi parte Rodolfo De Paoli Junto a mi compañero Diego La Torre Muchas gracias Y muy buenas noches Los defensores no sabían qué hacer Gracias.